Hola. Establece objetivos. Evita distraerte con muchas cosas al mismo tiempo porque esto hace que tu eficiencia en el trabajo no sea alta. Es posible que las palabras y acciones de la persona no sean consistentes y esa es una señal importante a la que debes prestar más atención. Sigue tu intuición sobre lo que crees que es mejor para tu salud. Busca personas con más conocimientos y aprende para que puedas ajustar tu propio estilo de vida. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, lunes 15 de enero de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Géminis en la vibración del 1, la que indica el comienzo de un ciclo de nueve días según la numerología. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Necesitas más distracción y descanso. No lleves trabajo a tu casa y deja atrás las preocupaciones familiares y laborales en un compartimento mental. Comienza un nuevo ciclo y este próximo fin de semana debe ser de fortalecimiento de tu vida en general. Independientemente cuál sea tu signo zodiacal aunque existen diferencias, veamos cuáles son, por ejemplo, si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, la clave está en el descanso. Si te relajas totalmente cuando llegues a tu casa y das una buena caminata al aire libre desaparecerán tus malestares físicos y te sentirás más reposado. Proponte los cambios que sean necesarios dentro de tus posibilidades. En este ciclo 1 que comienza hoy lunes estarás ocupado con asuntos rutinarios y deberás poner mucho orden en tus ocupaciones para no diluirte en papeleos burocráticos y actividades que consumen tiempo y no te dejan libre las horas necesarias para realizar bien tu trabajo o inclusive poder disfrutar plenamente el fin de semana que ya está a las puertas. Si tu signo es del elemento tierra, o sea, telúrico, los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, aparta de ti la tentación de adquirir algo solo porque te gusta. Si no lo necesitas, olvídalo y no te endeudes. Edita las compras impulsivas pues está sujeto a cambios planetarios muy fuertes que te mueven a incurrir en gastos innecesarios. Si estás soltero o soltera y te sientes inclinado a aceptar una proposición de alguien que no conoces bien, ten cuidado. No te lances emocionalmente ante la primera persona que veas porque podrías estarte dejando llevar por apariencias y no actuar de una manera sensata en una decisión sentimental. No te olvides que aún Mercurio está retrógrado. Espera antes de decir no o sí, analiza y luego actúa. Si eres nativo del elemento aire, es decir, de Géminis, Libra o Acuario, una promesa puede ser incumplida así que no te confíes demasiado en lo que te hayan dicho respecto a matrimonio, compromiso serio o vivir contigo porque hoy hay gentes algo exageradas en tu entorno. Sin embargo, no te cierres a las posibilidades. Tu manera de pensar es realista y con la lucidez mental que disfrutas podrás aplicar tu experiencia y talento en tu trabajo. Si por otra parte estás desempleado ahora es el momento ideal para salir a buscar empleo y conseguirlo, puesto que hoy lunes estamos en el ciclo 1, el de los comienzos, buen tiempo para iniciar tus proyectos engavetados. Concéntrate más en el negocio que ahora tienes entre tus manos, aunque por supuesto, no desatiendas los demás aspectos de tu vida, sobre todo el sentimental, podrías estar dedicándole demasiado tiempo al trabajo y poco al hogar. Si eres un signo del elemento agua, tales como cáncer, escorpión o piscis, tu vida íntima se estabiliza con el tránsito de la luna en un signo del elemento aire este día del ciclo 1. Superarás de manera estupenda los incidentes y contratiempos emocionales menores que pudieron haber surgido recientemente en tu relación amorosa, con amigos o parientes. No obstante, guarda para ti tus opiniones más fuertes y no digas todo lo que piensas. Recuerda que existe una línea muy sutil entre lo que la gente llama sinceridad o franqueza cuando lo que existe es más bien rudeza y falta de sensibilidad. La verdad de unos no es necesariamente la verdad de otros. Felizmente los signos de tu elemento agua poseen la empatía necesaria para diferenciar una cosa de otra precisamente hoy que estamos en el ciclo de cumpleaños de escorpión, uno de los signos representativos del elemento agua. Hoy algunas personas intentarán llevarte a su terreno, Aries, no se lo permitas. Quítate de la cabeza ese plan de fin de que te dejaría sin un euro, Tauro, opta por planes más sencillos. Procura ser más positiva, Géminis, olvídate de los malos rollos y ábrete de nuevo al amor. Aunque quieras cambiar de trabajo, Cáncer, deja siempre las puertas abiertas. Si estás junto a alguien, Leo, ilusionarte con otra persona no es lo que más te conviene. Hoy el amor está potenciado por los astros, Virgo, especialmente para las parejas establecidas. Necesitas ver cosas nuevas, Libra, esto despertará el talento que posees. Evita discutir con tu pareja, Scorpio, lo lograrás saliendo a pasear y a divertiros un poco. Resérvate tiempo para ti misma, Sagitario, evádete hoy de la presión familiar. No hagas caso de los consejos que te dan sin haberlos pedido, Capricornio, ninguno es acertado. No quieras atender a todo el mundo, Acuario, haz un punto y aparte para recargar pilas. Tiende tu mano hoy a quien lo necesita, Pisces, te proporcionará un gran bienestar emocional. Horóscopo de hoy, lunes, 15 de enero, la predicción del horóscopo diario para todos los signos del Zodíaco. Hola Aries. La luna está en Aries moviéndose a Tauro en la fase cuarto creciente. El número universal de hoy es el nueve, la vibración de la terminación. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Marte está en tu signo Aries, al igual que Urano. Este es el lunes del tono amoroso y grato en el que logras lo que deseas y no te dejas llevar por gentes negativas. Toma en tus manos el control de tu vida y no dejes que sean otros quienes la dirijan. No tienes por qué prestarle atención a comentarios adversos sobre tu pareja que solamente te causarían dificultades amorosas. Verás a quien te inspira mucho y felizmente recibes una noticia que implica una mejora dentro de tus asuntos económicos, muy productiva, Aries. Pueden cambiarse tus planes a última hora. De ser así, adáptate a las nuevas situaciones y trata de sacarle el mejor partido a todo lo que está ocurriendo en tu vida. Aplica de forma intensa y directa la excelente capacidad dinámica de tu signo ariano a la hora del amor. Estás dejándote arrastrar por la inercia o por la voluntad de otros desde hace unos días, Aries. Todo te marcha a diario tirando a bien, pero estás perdiendo un poco el espíritu de lucha que te hacía conseguir tus logros y triunfar a diario donde te lo propusieras. Abre los ojos hoy mismo y recobra las ganas de esforzarte y avanzar. Hoy algunas personas intentarán llevarte a su terreno, pero es algo que no debes permitir. Habla claro, porque tu camino es otro y lo sabes. En tu relación de pareja hoy puede surgir un nubarrón a causa de unas palabras que no serán bien interpretadas. Edita hablar sobre temas que a diario acaban enfrentándote a tu ser amado, Aries. No estropees este maravilloso día. Podrás pasarlo en paz y tranquilidad si eres un poco más tolerante. Números de la suerte para hoy. 4, 17, 35, 37, 39, 40. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también sagitario y muy bien con libra. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con Capricornio o Pisces. Tu compatibilidad actual. Hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire no así en los de agua, en particular escorpión. Si estás soltero o soltera, estás dando pasos concretos en la consolidación de una relación que comenzó como un juego, pero ahora es algo más serio. Hola, Tauro. La luna está en Aries moviéndose a Tauro en la fase cuarto creciente. El número universal de hoy es el 9, la vibración de la terminación. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus, está en Sagitario. Una persona amiga va a darte una agradable sorpresa y pronto tendrás la respuesta que has esperado. Las noticias que te llegan este lunes son alentadoras particularmente si estabas algo preocupado respecto al rumbo que estaba tomando tu relación o tu vida sentimental en general. Es hora ya de aprender de las experiencias pasadas y restarle importancia a las insignificancias. Una gestión laboral medio tambaleante se solidifica. Aprovecha al máximo esta oportunidad que está surgiendo y tendrás éxito en tus proyectos. Este será un día en el que habrá de todo y buenas perspectivas dentro de realidad sentimental. Confía más en tu intuición y guíate por lo que sientas interiormente. Estás en tu etapa de las realizaciones afectivas y en cuanto a ese amor que no termina de llegar a tu vida no te desalientes. Ocurrirá en el momento preciso. Hoy la suerte te sonreirá en un asunto que favorecerá tu vida profesional, Tauro. A diario te esfuerzas por avanzar y ahora está llegando tu merecida recompensa. Posiblemente no te enteres hasta más adelante, pero una persona influyente tomará hoy una decisión sobre tu futuro y te la comunicará muy pronto. También puedes recibir buenas noticias a través de una persona de tu familia acerca de una solicitud que habías cursado hace un tiempo y con la que ya no contabas. Tu punto más débil hoy es el dinero. Después de las compras de reyes es posible que tengas el justito para pasar el mes. Si es así, quítate de la cabeza ese plan de fin de que te dejarías sin un euro, Tauro. Reserva algo para disponer de dinero a diario y no tener que pedir nada a nadie. Números de la suerte para hoy. 13, 15, 23, 27, 37, 43. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer y Escorpión, ambos de agua. La relación más tensa podría presentarse con Leo o Acuario. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua. Si estás soltero o soltera, los próximos días de enero serán definitorios a la hora de encontrar una pareja sentimental que realmente valga la pena conocer. Hola Géminis. La luna está en Aries moviéndose a Tauro en la fase cuarto creciente. El número universal de hoy es el 9, la vibración de la terminación. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Capricornio. No corras a terminar nada ni empezar lo nuevo sin analizarlo bien debido a que estás muy impulsivo y tus decisiones podrían ser erráticas y estar mal encaminadas. Se augura una semana divertida en la que habrá de todo porque en un mini viaje romántico se descubren muchas cosas y quien menos pensabas te dará una lección sentimental. Las tendencias predominantes este lunes en tu horóscopo geminiano propician el mejoramiento económico en tu trabajo, pero aún falta algún tiempo para plantear directamente tus peticiones. Habrá encuentros impactantes con gentes cuya personalidad te atraerá en grado sumo y te inclinará a su lado. Estás en un periodo de una gran excitabilidad sentimental y hoy posiblemente te enamores a simple vista. No te cedas. Lo más importante es que no habrá aburrimiento, sino novedades y algo muy interesante en tu entorno que te lanza a una nueva dimensión vital en el amor. Estás dejando que te invada la vena nostálgica. Géminis, cuando hoy deberías estar preparándote para cumplir con tus sueños y alcanzar tus objetivos. Esta tendencia negativa a pensar a diario que tu vida es un asco puede atraer la mala suerte. Procura ser más positiva y ver que en realidad eres tú quien tiene esta percepción, pero que en realidad dispones de muchas cosas interesantes. Es posible que hoy te llegue una noticia que te altere todavía más, como por ejemplo que el chico con el que rompiste hace poco ya está saliendo con otra. Eso mismo es lo que tú tienes que hacer, Géminis, pasar página, olvidarte de él y abrirte de nuevo al amor. Mucho mejor que dejarte llevar a diario por la rabia o la ira, porque la única perjudicada serías tú. Cambia hoy mismo de actitud. Números de la suerte para hoy, 4, 7, 19, 31, 42, 45. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, habrá buen efluvio cósmico con Leo y Aries, así como Sagitario y también con Libra y Géminis. La relación más tensa, podría surgir con un nativo del signo Tauro. Tu compatibilidad actual, en general es buena aunque mejor en signos de aire, particularmente acuario, y en signos de fuego como Sagitario. Si estás soltero o soltera, estarás en la mejor disposición para rectificar un error y empezar de nuevo, esta vez con más experiencia. Hola, Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en Aries moviéndose a Tauro en la fase cuarto creciente. El número universal de hoy es el 9, la vibración de la terminación. Todos los planetas están directos. En este fin de semana se definirán muchas cosas en tu intimidad y en tu vida social, pero más que todo en la forma en que te relacionas con los demás. Separa tu espacio para resolverlos asuntos pendientes, hacer las llamadas telefónicas y poner orden en tus gestiones atrasadas. Lo importante es que planees tu vida de modo tal que tus tareas laborales se desenvuelvan con más facilidad y sean más productivas. Este lunes tu agenda estará muy cargada. Las horas de la mañana te harán cambiar de planes para este día zodiacal de tu signo canceriano. Ve preparando desde ahora las condiciones para tener un fin de semana romántico en el que puedas aprovechar mejor el tiempo junto a esa persona. Este lunes se fortalece tu vida amorosa y si estabas dudando sobre la fidelidad de tu pareja hoy sales de tus confusiones y dudas pues te das cuenta que muchos temores se basaban en suposiciones las cuales carecían de fundamento real. Acuérdate hoy, cáncer, de que tienes pendiente de respuesta a una oferta laboral que te hicieron hace unos días y a la que todavía no has dado curso. Le has estado dando vueltas a diario pero no acabas de decidirte. Aprovecha tu tiempo libre y piénsalo bien para poder llamar mañana mismo con la decisión que hayas tomado. A favor de ello, has de saber que es poco probable que a corto plazo te salga otra oportunidad tan buena. Pero si te encuentras bien y completamente realizada a diario en el trabajo que tienes, entonces recházala con buenas palabras, sé diplomática, cáncer. Deja siempre las puertas abiertas. Para quienes están en pareja, hoy será un día magnífico, un remanso de paz. Buen momento para formalizar la relación, decidir una convivencia en común o incluso para intentar aumentar la familia. Números de la suerte para hoy 16, 19, 34, 35, 39, 40. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como tú, sobre todo escorpión y piscis. La relación más tensa, podría surgir tensión con acuario. Tu compatibilidad actual, hay buena compatibilidad con todos los signos de agua y tierra, pero en el caso de fuego y aire es menor. Si estás soltero o soltera, este ciclo previo al primer eclipse de tu regente en este año 2024 que ocurrirá en unos días será también de regalos dentro de tu vida amorosa, lo insólito se presenta. Hola Leo. La luna está en Aries moviéndose a Tauro en la fase cuarto creciente. El número universal de hoy es el 9, la vibración de la terminación. Todos los planetas están directos. Se te acerca a alguien para contarte sus problemas personales. Tus palabras de aliento le ayudarán mucho y al mismo tiempo te sentirás bien por haber contribuido a darle esperanza y sostén en un momento que tu amistad es tan necesaria. Te sientes feliz contigo mismo, Leo, pues tu naturaleza generosa se manifiesta de forma excepcional. Utiliza tu intuición para poner todo lo que está desordenado en su sitio de modo tal que no afecte en tu salud y puedas concentrarte en los asuntos verdaderamente serios. Harás muchas cosas a las cuales no estabas acostumbrado, inclusive dentro del plano íntimo, sexual. Antes de comprometerte sentimentalmente con alguien e iniciar una relación formal debes preguntarte a ti mismo hasta dónde piensas llegar en este romance y si de veras es importante para ti concentrarte ahora en una sola persona. Te has despertado hoy con alguien en la cabeza, apasionada Leo, una persona que da vueltas por tu mente a diario desde que la conociste. Es probable que tú también andes danzando por la suya, pero apenas os conocéis. La regla número uno dice que siempre hay que optar por aquello que te haga feliz. Si tienes ocasión, procura conocer mejor a esta persona porque podría ser trascendental en tu vida. Pero si eres de las Leo que está junto a alguien y esta experiencia está siendo positiva, valora lo que puedes perder. Quizá ilusionarte con otra persona no es ahora lo que más te conviene. Por mucho que te cueste al principio, con el tiempo verás que así es mucho mejor. Esta experiencia te hará crecer interiormente, sobre todo si hoy reflexionas sobre ello y tomas una decisión responsable. Números de la suerte para hoy 6, 13, 18, 19, 32, 37. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones. Sin embargo, no discutas con Pisces o Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general, es buena, la mejor con signos de fuego particularmente Sagitario. Si estás soltero o soltera, tu vida amorosa está en un tono de asombro y lo que ahora ocurre será sorprendente. Hola Virgo. La luna está en Aries moviéndose a Tauro en la fase cuarto creciente. El número universal de hoy es el 9, la vibración de la terminación. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Capricornio. Espera un toque de la fortuna, un dinero que te llegará en el momento que más lo necesitas y te proporcionará un escape a tus problemas y vicisitudes financieras. Este lunes te despiertas con deseos de hacer muchas cosas que hasta ahora eran solamente proyectos, ideas, planes. Anímate ya y entrale a ese negocio por cuenta propia que será muy productivo y te dará ingresos en poco tiempo. Virgo. Este es un día importante para ti porque se acentúan tus posibilidades para sacar adelante felizmente tus asuntos económicos. Si vacilas a la hora de declarar tu amor a quien admiras en silencio estarías perdiendo una gran oportunidad. Es importante que definas situaciones y no sigas posponiendo las decisiones sentimentales, pero cuidado porque estás demasiado obsesionado y obsesivo, queriendo tener siempre la razón y eso podría causarte problemas amorosos. Los días festivos como los que hemos vivido no siempre son un prodigio de alegría. Pasamos muchas más horas con la pareja y a veces esto es maravilloso, pero en otras ocasiones es fuente de discrepancias. No te preocupes, Virgo, si tu chico y tu andais hoy a la greña por cualquier tontería, mientras esto no suceda a diario no hay de qué preocuparse. Hoy el amor está potenciado para las Virgo y puede resultar un día maravilloso para las parejas establecidas. Si perteneces a este grupo, procura separar las responsabilidades de diario del amor en sí. No es momento de ver quién tiene que bajar la basura u ocuparse del gato, de poner la lavadora o de recoger la cocina. No. Hoy es un día para vivir el romanticismo y la pasión a tope, Virgo. El resto ya se verá mañana. Números de la suerte para hoy 6, 12, 17, 25, 31, 32. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua. La relación más tensa. Podrías surgir con alguien de Aries. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tu elemento. Si estás soltero o soltera, pronto se arreglarán situaciones que en estos días pasados te tenían muy confundido. Hola Libra. La luna está en Aries moviéndose a Tauro en la fase cuarto creciente. El número universal de hoy es el 9, la vibración de la terminación. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus está en Sagitario. No hay nada imposible para una voluntad como la tuya y si te propones hacer algo lo lograrás aunque surjan dificultades imprevistas. Estos días que tienes frente a ti serán estupendos y renovadores en muchos aspectos, así que prepárate para vivirlos intensamente y no te preocupes por lo que no puedas resolver. Un buen lunes para ti si eres ama de casa, ya que dispondrás de más tiempo para mimarte, ir a un gimnasio o iniciar algún proyecto desde tu hogar. Sigue tus corazonadas en esta etapa que marcará todo un hito dentro de tu realidad sentimental y social. Tu pareja crece ante tus ojos cuando descubres cualidades maravillosas en ella. Es un día de confesiones, intimidad y solidez amorosa. Abre tu corazón y también tu mente para compartir ideas, sueños y proyectos. La vida te sonreirá mucho. Sal y relaciónate, libra, no valen excusas. Por nada del mundo te quedes hoy en casa. Reúnete con tu gente, habla con amigos y conocidos. Presta atención a las conversaciones y quizá acabes dándote cuenta de que a diario llevas una vida de convento de clausura. Tienes creatividad, mucha imaginación y un gran talento, pero están como dormidos porque no los estimulas nada. Necesitas ver cosas nuevas, hablar con mucha gente, dar caña a estos talentos para que despierten. Conviértelos en tu tarjeta de presentación. Deja brillar la luz que te otorga tu planeta regente. También te ronda por la cabeza a diario desde hace tiempo una idea que puede darte mucho a ganar, libra, pero probablemente no te has dado cuenta del gran paso que significa. Has de prestar más atención a las señales del universo desde hoy mismo. Números de la suerte para hoy 1, 7, 16, 26, 27, 31. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire, sobre todo acuario. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Virgo. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los libra con el elemento aire y fuego. Si estás soltero o soltera, pronto recuperarás el equilibrio que pudiste haber perdido por cometer un error al elegir una pareja sentimental inapropiada. Hola Scorpio. La luna está en Aries moviéndose a Tauro en la fase cuarto creciente. El número universal de hoy es el 9, la vibración de la terminación. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio. No te impacientes frente a un contratiempo inicial, Scorpión. Todo se resolverá de una manera positiva si mantienes el entusiasmo y la alegría que caracteriza tu signo en este periodo inicial del año 2024. Ciertas situaciones personales que te tenían preocupado comienzan a solucionarse en este ciclo. Ahora bien, respecto a tu economía, edita gastos superfluos y compras impulsivas pues con mercurio retrógrado tiendes a perder la perspectiva. Se exige una actitud más precavida. Estarás haciendo cosas diferentes a las que estás habituado. No dejes que nada perturbe tu tranquilidad mental ni sentimental, Scorpión. Hay personas que constantemente tratan de crear problemas y situaciones negativas en tu vida amorosa, pero si no les haces caso y continúas como vas, no habrá problemas. Reconoce hoy que normalmente tienes un puntazo muy original que todos tus amigos y conocidos admiran, Scorpio. Se nota en tu manera de hacer a diario, de expresarte, de trabajar y de divertirte. Es un sello muy personal tuyo que siempre despierta la admiración de quienes te rodean. Sin embargo, llevas unos días que te sientes distinta, como que has perdido este toque que valoras mucho, no te preocupes, estas cosas son cíclicas y a veces ocurren. Pero es un talento que tú tienes y no lo has perdido, simplemente está aletargado. Pronto lo recuperarás, tal vez hoy mismo. Esta tarde podrías tener una pequeña discusión con tu pareja si os quedáis en casa, Scorpio. Lo mejor es salir a la calle, pasear y divertirse. Si lo haces, recuperarás este toque personal que tu chico valora tanto a diario. Números de la suerte para hoy, 13, 17, 18, 22, 29, 47. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres, sería dentro del signo Géminis o Acuario. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día con el elemento Tierra. Si estás soltero o soltera, muchos buscarán tu compañía y sabrás hacer una buena elección si te guías por tu intuición y tu experiencia. Hola Sagitario. La luna está en Aries moviéndose a Tauro en la fase cuarto creciente. El número universal de hoy es el 9, la vibración de la terminación. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Júpiter sigue en tu signo. Estarás inundado con ofertas de todo tipo y tentaciones que debes evitar si deseas terminar el mes de enero con algún dinero en el bolsillo y no empezar el nuevo año endeudado por las compras de diciembre pasado. El ciclo planetario actual marca una etapa de transformaciones en tu vida laboral que representará un salto cualitativo dentro de pocas semanas y que llega con nuevas responsabilidades. Durante estos días que tienes frente a ti vas a tomar importantes decisiones respecto a papeles legales, pero ten cuidado si estás confundido con los términos y asesórate bien con gentes calificadas antes de firmar. En el amor te sentirás revitalizado, intenso. Hoy lunes será muy importante en tu vida sentimental porque se definen situaciones que hasta este momento estaban sin aclarar. Lo que te conviene surge a la luz y a partir de este tránsito planetario tu paisaje afectivo se transformará. Estás ahora un poco negativa a diario, sagitario, nada habitual en ti, que siempre sueles ver el lado bueno de las cosas. Quizá este desajuste lo provoque el que quienes te rodean, tanto la pareja, como los amigos y también la familia, esperan demasiado de ti. Siempre les echas un cable cuando lo necesitan pero sin duda esto te supone un desgaste muy fuerte y te resta energía. Evádete hoy de esta presión, da alguna excusa, pero resérvate tiempo y espacio para ti misma. Es necesario que vuelvas a pensar en positivo porque sólo así lograrás cambiar las cosas que no marchan bien a diario en tu presente. Hoy es una visita a la familia, no les dejes de lado, pero un ratito es suficiente, sagitario. No sucumbas a la propuesta de estar allí de la mañana a la noche. Números de la suerte para hoy 18, 21, 30, 45, 48, 49. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve. La mejor con signos de fuego como tu elemento. Si estás soltero o soltera, estos próximos días del mes de enero que tienes frente a ti representarán el cambio que durante tanto tiempo has estado deseando experimentar en tu vida amorosa. Hola Capricornio. La luna está en Aries moviéndose a Tauro en la fase cuarto creciente. El número universal de hoy es el 9, la vibración de la terminación. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Saturno está en tu signo. Si te precipitas a juzgar la conducta ajena te verías envuelto en una situación comprometedora, de chismes, que no te conviene pues podrías cerrar fácilmente en tus apreciaciones. Este lunes ocurren ciertos movimientos que inciden fuertemente en tu horóscopo capricorniano porque te cargan con un aire vital y activo que se traduce en un tono optimista en todo lo que haces. No te dejes desalentar por una sospecha carente de fundamento y vive intensamente esta semana que tienes frente a ti. Te rodea un clima favorable para acercarte a una persona que amas y con la cual peleaste. Sin embargo, deberás poner todo de tu parte para dejar atrás las situaciones desagradables del pasado y vive intensamente la realidad que ahora disfrutas en tu vida amorosa. Estás observando a diario los cambios que se van produciendo a tu alrededor y que a veces te afectan bastante, capricornio, sobre todo en el ámbito laboral. Hoy procura dedicar un tiempo a ponerte al día de las cosas que te interesan y que pueden serte útiles en el desarrollo de tu trabajo. Hazlo porque la información que hayes hoy mañana te puede hacer falta y darás saltos de alegría por haberte anticipado. También es un buen día para hablar con tu chico y aclarar el camino que lleva vuestra relación. Si lo haces estarás más tranquila y de mejor humor a diario. No hagas caso de los consejos que te dan sin haberlos pedido. Ninguno es acertado. Lo que tienes que hacer es prestar más atención a tu vocecita interior, capricornio, porque hoy te está señalando el camino adecuado. Números de la suerte para hoy 6, 16, 17, 24, 38, 47. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua o de tierra, particularmente cáncer, que es tu opuesto. La relación más tensa. Tiende a ser con Acuario y Leo. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena compatibilidad con elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, se augura una semana muy animada porque estarás reviviendo etapas que pensaste no ibas a volver a vivir en tu realidad amorosa. Hola Acuario. La luna está en Virgo en la vibración del Uno, la que indica los comienzos en todo. No hay ningún planeta ni planetoide retrógrado. Tu regente, Venus, está en Pisces y Urano en tu signo. No te dejes llevar por esos impulsos irreflexivos causantes de contratiempos. El tamaño de una persona se mide por el tamaño de las cosas que le encolerizan y si te molestas por pequeñeces, pequeño serás considerado. Revisa tus archivos de datos y encontrarás nombres de personas que te ayudarán mucho a obtener el dinero necesario para sacar adelante los proyectos en los cuales estás actualmente involucrado. No te precipites y hazlo todo con calma y minuciosidad para que no te compliques de forma innecesaria. Esta etapa amorosa que ahora estás iniciando es ideal para las reconciliaciones y también para poner una chispa sensual en tu relación si por motivos X está algo fría o apagada. Tú eres tierno, sabes cómo hacer que te amen si te lo propones. Hoy, Acuario, la compañía de un amigo o una amiga te va a permitir desahogarte, contarle tus problemas, tus ilusiones, todo lo que llena tu cabecita a diario. Sería un día perfecto para la confidencialidad, pero si hoy no te es posible, programate para hacerlo el próximo fin de, porque esos planes te recargarán las pilas. Ahora son muchas las personas que te reclaman a diario y estás intentando atender a todo el mundo. Por eso empiezas a sentirte agotada y es necesario que hagas un punto y aparte. Toma mucha fruta, sobre todo por la mañana y procura descansar bien por la noche. Recupera tu energía, Acuario. En el amor, no vayas dando largas a alguien que no te interesa. Estás perdiendo el tiempo y se lo haces perder a esta persona. Más vale que sea sincera, él sabrá agradecerlo. Números de la suerte para hoy, 3, 9, 16, 19, 21, 26. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa, tiende a ocurrir con Escorpión. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, no te impacientes porque lo que una vez te pareció lejano y difuso ahora ha dejado de serlo, Acuariano. Hola Pisces. La luna está en Aries moviéndose a Tauro en la fase cuarto creciente. El número universal de hoy es el 9, la vibración de la terminación. Todos los planetas están directos. Tu regente, Neptuno, sigue en tu signo. Si pones los pies sobre la Tierra y mantienes tu mente en orden tomarás magníficas decisiones que te ayudarán tanto en el aspecto económico como social y laboral. Pisciano. Se te acerca una persona muy interesante. Vas a estar cargado de emociones y habrá de todo, encuentros sorprendentes, reconciliaciones en el caso de quienes pelearon y la posibilidad de iniciar una etapa nueva dentro de tu vida amorosa. Sin embargo, debes ser cuidadoso antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estés familiarizado. No malgastes este día con recriminaciones ni peleas y aprovéchalo para aumentar el nivel de intimidad con tu familia y los tuyos. Estás en un ciclo positivo para lograr que alguien ausente regrese a tu lado y seas muy feliz. Lo que pudo haberte separado de esa persona ahora se soslaya y termina. Hoy puede ser un día muy especial para ti, Pisces, aunque la vuelta a la normalidad laboral de diario se te haga un poco cuesta arriba. Los astros atraen hoy la buena suerte hacia ti y vivirás una jornada magnífica. Puede que hoy alguna persona de tu círculo cercano te pida que hagas algo que crees te costará mucho, por eso quizá te muestres reticente a aceptarlo. No temas, Pisces, hazlo y verás que en realidad se trata de algo muy sencillo y esta persona quedará muy agradecida. Pero quien más se beneficiará a diario serás tú porque esta acción te proporcionará un gran bienestar emocional. Tu capacidad de empatizar con los demás te permitirá tender una mano a esta persona de la mejor manera posible. Atiende hoy a lo que espera de ti el universo porque negarte a ello tendría consecuencias negativas. Números de la suerte para hoy 3, 9, 25, 37, 39, 41. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua sobre todo cáncer. La relación más tensa tiende a ser con Sagitario y Aries. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena compatibilidad en tu signo pisciano, pero mejor con elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, tendrás pruebas de la amistad de quien vale la pena y está considerándote para algo más que un amigo.